¿Y quién es? La carpa. Algún día tienes que visitarla, ¿eh? Bueno, oye, ¿y no es incómodo tener cola de pescado en vez de pierna? Bueno, pues, yo creo que sí. Todos me molestan, ¿eh? Por la cola. Todos me molestan por la cola. Y no me digas. ¿Por qué? Sí. Todos la quieren para un caldo, ¿ye? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué cada vez que te hablo así como que te espantas, no? Como que brincas, ¿a qué se llama? Bueno, lo que pasa es que estoy escamada. Mira, mejor ya regrésate con tu familia a la ribera del río, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque esto ya se está poniendo re grueso. Bueno, gracias y nos vemos hasta la próxima.